Por un euro, más de 300 juegos. Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y más net. Y os traigo una promoción que ha salido de Xbox, una promoción que es que os va a encantar, porque es que yo la adoro, lo juro que adoro cuando Xbox saca estas promociones que es que son tan increíbles. Y es una promoción de Game Pass Unlimited, una promoción con la cual tenemos 3 meses, 90 días aproximados, de Game Pass Unlimited por un euro. Es que muchos, yo creo que aún no sabéis lo que es Game Pass Unlimited y por eso no lo cogéis. Pero bueno, os voy a explicar un poquito lo que es Game Pass Unlimited, ven. ¿Qué tiene Game Pass Unlimited? Durante 3 meses con estas promociones de Game Pass vamos a tener acceso a 100 juegos. Falso, los he contado todos uno por uno para vosotros. Acceso a 334 juegos, aproximadamente. 334. Se agregan juegos constantemente. ¿Juegas a los juegos de Microsoft el día de salida? Es que ni esperas. Sale el juego, ¡zas! Lo juegas directamente, ¡hala! Te lo descargas y a jugar. No tienes ni que esperarlo. No tienes que andar diciendo, ¡Oh, es que el juego es nuevo, vale 60 euros, qué caro, no puedo pagar! No, 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 lo descargas y lo juegas. Ya está, así, sin más. Es que es un lujo. Descuento y ofertas para miembros. Si eres como yo, vas a tener el Game Pass, vas a jugar a juegos y luego cuando vas a decir, ¡hostia! Este juego quiero comprarlo, quiero tenerlo en mi biblioteca de Xbox, de Steam, de... 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 de Epic, de... como si es de Oya, da igual, en cualquiera. Vas a querer tener el juego, pues tienes un descuento para comprártelo. Obviamente en la escena de Xbox, porque es el Game Pass de Xbox, pero bueno. Tienes un descuento para comprártelo. Ventajas exclusivas con un montón de contenido, como el de Disney Plus, que ya ha salido varias veces, un mes de Disney Plus para ver cientos y miles de películas, de contenido y de todo gratis. Pero es que es... 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 es una auténtica locura, es una maravilla. Juega en tu teléfono móvil o en tu tablet, con el sistema de xCloud, juego en la nube, jugar en tu tablet. Eso solo será mejor cuando puedas jugar directamente en tu televisor, es lo único que lo va a superar. Y con E-Play, el catálogo de EA Play, un montón de juegos de Electronic Arts que tienes, pues por el mero hecho de tener el Game Pass. Que puedes jugar al FIFA 21, que te puedes jugar a no sé cuántos Need for Speed, que te puedes jugar a un montón de juegos de Electronic Arts. Es que es una locura. Y la cantidad de juegos también lo son. No los voy a numerar porque me podía tirar aquí ocho días. Ocho días me podía tirar tranquilamente numerando juegos. Pero voy a dejar un vídeo para que más o menos puedes ver un poco todos los juegos que hay. Es que es una auténtica aberración la cantidad de juegos. Tenemos aproximadamente 300 juegos por un euro durante tres meses que podemos usar. Tanto en PC, como en móvil, como en la propia Xbox. Es que en lo que queramos. En One, en Series, en Series, en Series, en yo qué sé. Es que incluso en todo. Podemos jugar en cualquier sitio. Es una auténtica maravilla. Y simplemente quería dejaros esto porque yo creo que hay gente que muchas veces no se da cuenta de estas promociones, de estas ofertas. Es que es una locura. Así que ya lo digo. Xbox Game Pass, tres meses. Por un euro. Más de 300 juegos. 300 juegos a tres meses por un euro. Me lo quitan de las manos, señores. Me lo quitan de las manos. No vais a encontrar mejores ofertas en ningún otro sitio. Y por último. En teoría esta oferta la puse al quien quiera. Incluso aunque ya hayas tenido anteriores ofertas. Pero si no te deja. Pues coges y te haces una cuenta nueva. Que bien que cuando tienes el Messenger para hablar con los colegas. Cada cuatro días te haces una cuenta diferente con un nombre de emigrante. Pues aquí puedes hacer lo mismo. Pero la vas a disfrutar más. Viciándote a un montón de juegos. Así que nada. Esto ha sido todo en todo y más net. Poco más os puedo decir. Y a disfrutar del Game Pass. Es que no hay más. O sea. Es así. Hasta otra.